A veces yo me pregunto qué es la vida, que llega a una conclusión, que la vida es una caja de sorpresas. Pasa la vida y en su pasar va dejando huellas, hay que admitir no es la realidad, nadie escapa de ella, cuántos tuvieron ratos de angustia. Y hoy están viviendo mejor, cuántos tuvieron ratos felices, y hoy están sufriendo es la vida, hay caja de sorpresas. Hoy felicidad o mañana tristeza, tiene sus propias leyes, regidas por el tiempo que las aplica al pasar. Cuando se llegue el momento que las aplica al pasar, cuando se llegue el momento. Es la vida, caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. Hay dos caminos a escoger, es lo que siempre ha brindado, si coges el equivocado, adiós y que te vaya bien. Es la vida, porque la vida es caja de sorpresas, hay una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. Dicen la vida es un hoyo, y de eso yo no tengo duda, el que lo sepa brincar, ahí se le hace menos dura tu vez. Es la vida, porque la vida es una caja de sorpresas, o una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida brinda alegrías y dolores por doquier, según te portes con ella, así te aplica la ley. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. La vida es una caja de sorpresas, hoy felicidad o mañana tristeza. Gracias por ver el video Gracias por ver el video